Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy termina la Copa Evolución, gente, y Willy Aka nos comparte sus peleas Un match que tuvo, no sé cómo salió, porque va a ser una reacción, sinceramente no me dijo nada Me pasó el link y dijo esto más, te grabé unas peleas, así que hacele videíto, no sé qué Así que muchas gracias Willy Aka por pasarme estos videítos para reaccionar Que va a llevar a Gotorita, gente, Gotorita un Pokémon no tan visto Que de hecho ni tan visto, y en esta Copa Evolución se hizo destacar un pelín No tampoco es la gran cosa, pero digamos que destacó un poco Ahí vemos que recibió un puño hielo con su propio Dusclops, del otro Dusclops Así que pudo absorber bastante daño hacia Gotorita Acá vemos que va a llegar obviamente a un puño hielo antes que él vaya a llegar a un golpe cuerpo O en su defecto a un pulso umbrío En este caso fue pulso umbrío, no hace falta tirar golpe cuerpo más que vayas a baitear Y acá vemos que va a llegar a un segundo puño hielo Dusclops es muy tanque y es muy spammer, gente, es muy spammer Pero tengan en consideración el Dusclops purificado porque es bastante mejor ya que posee retribución Acá vemos que hacen el cambio a su otro Dusclops, al Dusclops del entrenador Y vemos que el Williaka se lo farmeó enterito, le va a tirar un puño hielo a ese Vigoroth Si bien Dusclops es bastante tanque, no es que se destaque tanto en tener un buen ataque No saca demasiado, demasiado, pero bueno, ahí está para aguantar muchísimo daño Y vemos también que está llevando a la alineación con Togekick, gente Está llevando a Togekick, acá le hace un cambio recibiendo el golpe cuerpo en Gotorita Y se lo termina farmeando el Vigoroth, pero sin antes darle un par de básicos de confusión Acá vemos que le va a tirar un poder pasado al Vigoroth, le hace gastar su último escudito El Williaka está del otro lado, gente, tiene un escudo todavía El golpe cuerpo no le va a hacer absolutamente nada a Togekick Togekick es bastante tanque, acá vemos que llega un segundo golpe cuerpo Pero sinceramente no hacía ni falta descubrirlo Igual estaba cantadísima que la tenía para su lado Williaka Y acá nos vamos con la primera victoria del video Vamos al segundo combate contra este entrenador que empieza con Dragonair Oscuro Y él tiene a Gotorita que no le hace ningún miedo, ningún asco Al Dragonair le cuenta muy bien los Dragoalientos y le hace el cambiazo a Duscloth Recibiendo ese golpe cuerpo en Duscloth, lo cual no le hace nada de daño Pero esos Dragoalientos, amigo, como están pegando Están pegando de lo lindo, están pegando de lo lindo Y ya con un Aquacola lo dejó el rojo de vida Acá igual ya Willi tiene dos puños hielos y no vi mal para tirarles a ese Dragonair Y acá ya con el Puño Fuego le va a tirar a lo que sea que haya entrado ahí Le va a tener un Puño Fuego A la Morsita Asesina que también es bastante spamera, se la terminó farmeando Acá contesta con Gotorita, acá creo que va a tener que escudar Sí, efectivamente va a tener que escudar, genio, porque si no Necesitas preservar la vida de Gotorita Acá yo ya no escudaría porque un golpe cuerpo creo que no lo debilita Nada, termina debilitando, no le saca casi nada de vida Le saca un poquitito, sí, pero tampoco es la gran cosa Acá vemos que recibe un Psíquico la Mini Morsa Hace el cambiazo a Todekic, farmea un básico Y vamos a ver con quién le contesta acá este muchachón Vamos a ver qué contesta con su propio Vigoroth Ya estamos, está del otro lado de Willi Acá golpe cuerpo no le hace prácticamente nada de daño a Todekic Aunque bueno, sí, lo dejó casi mitad de vida Pero bueno, ahí le contesta con Dragonair Le va a tirar un poder pasado, gasta su escudito Acá vas a tener que escudar a Willi Sí o sí tenés que escudar a ese Todekic porque si no la tenés muy mal Vamos a ver, creo que se lo termina farmeando Sí, sí, se lo termina farmeando entero A Dragonair va a contestarle con un brillo mágico ¿Es esto? ¿Podría ser brillo mágico que aprende? Sí, brillo mágico le sacó más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida Acá ya lamentablemente está a rango de un golpe cuerpo Así que chau chau Todekic para otro lado Vamos a ver Confusión vs Contraataque Y termina ganando Confusión por más que sea lento ese ataque Y la segunda victoria adentro de la bolsa Vamos a empezar con la tercera Gotorita vs Vigoroth Le hace el cambiazo perfecto Por cierto, en esta copa es bastante fácil contar los básicos Porque hay mucho Golbat, hay mucho Dusclops, hay mucho Vigoroth Hay mucho, mucho de todo que Pokés que no suelen destacar tanto Pero que en esta copa destacaron muchísimo Así que esos se suelen ver bastante mucho Bastante mucho, sí Y se puede encontrar bastante fácil Acá vamos a ver que le va a tirar un puño hielo a su propio Dusclops Dusclops vs Dusclops Que el otro es común también, ¿no? Sí, el otro también es común acá Con ese puño sombra no lo debilitaría, creo Pero lo dejaría bastante, bastante tocadón Y ya con un simple básico que hubiera hecho el oponente Lo hubiera debilitado Acá vemos que le hace un cambio recibiendo el puño sombra en Gotorita Eso es confusión que duelen, sinceramente duelen Acá creo que vas a tener que cubrir efectivamente Vas a tener que gastar el escudito Y vamos a ver si se lo puede farmear Se lo puede farmear, se lo farmeó Tiene un psíquico preparado para lo que sea que entre O un psíquico rayo en su defecto No, va por el psíquico, va por el full daño Cargándolos del excelente No conecta lamentablemente El oponente tiene dos escudos Bueno, ahora tiene uno solo, gastó uno Y ahora acá ya con el golpe de cuerpo ya Gotorita Creo que está para el otro lado Sí, se fue el Gotorita Y acá está complicado Le queda un escudo al oponente Él entra con Perdón Con Dusklop, se le tira un puño hielo Gasta su último escudito Acá creo que lo va a contar Lo va a contar, no Porque tiene que ir directamente al Terra Temblor Y Dusklop va a llegar mucho antes a un puño hielo Más que a un Terra Temblor Ahí hizo un cambio y le tiraron a A Duison, que la primera vez que lo veo Sinceramente me sorprendió bastante Con lo de ahí, no sé en qué tipo Creo que es psíquico ese Pokémon Si no estoy mal No estoy seguro Déjenmelo por favor abajo en los comentarios Acá vemos que recibe un golpe de cuerpo El Togetic, lo cual no le hace mucho daño Pero ya el segundo Lo va a mandar para el lobby Y creo que no tenía energía en el Dusklop No, no tenía energía Pero un golpe de cuerpo ¡Ay, ay, ay! Es una carrera Era una carrerita Llegó primero el puño hielo Y así nos lleva la tercera victoria Este Willyaga que está Está a otro level con esos cambiazos Vamos a empezar con la cuarta pelea De este mod De este set, mejor dicho Y acá vamos a ver que nos va Le va a tirar un puño hielo Le tira un puño hielo No le saca tanta vida Vamos a ver que los pseudo cuentas Una confusión más Para tirarle un psíquico a ese Dusklop Lo cual hace cubrir Y acá lo contó bien Y otra vez Willy acá Conectando El cambiazo Gente, aunque esta vez Le recibió un puño sombra Lo cual hace un poquito más de daño Tampoco es la gran cosa de daño Que le hace Pero le hace un poquito más de daño Acá vemos que Sobrefarmea apenas un pelín Y le tira un puño hielo Para ver si lo puede debilitar Pero no No lo debilita Gasta su último escudito Acá Willy Sabe que no lo debilita Y ya con llegar a otro puño hielo Va a poder farmearse A ese Dusklop Pero le hacen el cambio A Golbat Que lo cual Acá A ver Va a llegar Pensé que llegaba Pensé que llegaba A otro A otro puño hielo Lo dejó pasar Está bien Lo aguantó Aguantó El colmillo veneno de Golbat Willy Con un ps de vida Amigo Ay my goodness Ay my goodness Acá vamos a ver que Toda que se termina farmeando A ese Golbat No le dio chance De llegar a tirar Un colmillo veneno Para poder bajarle la defensa Acá lo deja pasar Ya sea golpe cuerpo Lo que sea Lo va a aguantar bastante bien El Toditik Tiene bastante Bastante vida Brillo mágico Cargándolo hasta el excelente Y pum Va conectadísimo Obviamente porque ya no tiene más escudos Hace el cambio Ay dios Willy Como está con los cambios Hace el cambio A Gotorita Y lamentablemente No llegó a tirar el psíquico Pero Willy está del otro lado Gente Tiene un escudito Este señor Lo cual acá ya se farmea A Dusclops Y ya tiene un poder pasado Para el Vigoroth Que está ahí detrás Lo cargas al excelente Y chau chau Pa tu casa Vigoroth La verdad que Estas peleas están siendo Espectaculares Sacará El 5-0 O no sacará El 5-0 Ni yo lo sé Así que vamos a descubrirlo juntos Gotorita Versus Piloswine Este es un Pokémon Que se ve bastante También No tanto a nivel Vigoroth Golbat Pero si se ve Mucho en la Copa de Evolución Ahí le hacen el cambio A Perdón de nuevo A Golbat Lo cual acá le tira Un Colmillo Veneno Ya sabemos que lo aguantó Bastante Bastante bien Le va a tirar un puño Hielazo In the face A ese A ese Golbat En la boca abierta Que tiene Pero gasta Su primer escudo Gente Acá vemos que Va a llegar el oponente A un Colmillo Veneno Antes que él A un puño Sombra A un puño Hielo Perdón Pero Dusclops Lo aguanta Muy bien Entonces lo carga Hasta el excelente Le hace gastar Su segundo escudo Y entra con Gotorita Supongo que a farmearlo Entero Porque Ya con un escudo Arriba Gastándole un escudo Simplemente a Gotorita Debería de farmearlo Entero Y no debería de pasar Absolutamente nada Ahí parece que Le hizo un sueño Cambiazo O O él quiso tirar El Tiró un psicorrayo ¿No? Creo que tiró un psicorrayo Si no estoy mal Le contesta con Marstomp Le va a tirar Otro Otro psíquico Lo conecta Obviamente porque No tiene más escudo Saca más de la mitad De la vida Ay Gotorita Por favor Por favor Gotorita Va a gastar Su último escudo Un swift Creo que a esas alturas Igual Creo que no lo debilitaba Creo No estoy seguro Tampoco No sé que tan tan que es Gotorita No lo aguantó No lo aguantó Pero tenemos a Togeketic Todavía gente Tenemos a Togeketic Y tenemos a un Duclos por las dudas Que necesitemos Hacer un cambiazo Y si Willy Aka Se llevó El set positivo Y vaya que set Un 5 a 0 Hermoso Felicidades amigo Por llevarte Este 5 a 0 Y les recuerdo Que si ustedes me quieren Mandar sus pelitas Me lo pueden dejar En el link que tienen Abajo en la descripción Nos vemos en la próxima Bye 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 ¡Gracias!